Estamos trabajando por el desarrollo. Estamos trabajando, así que vamos en arroyo. ¿Qué tal amigos? Saludos especiales de parte de quienes hacemos la Alcaldía del Cantón San Lorenzo. Estamos en este momento pues dando a conocer de que el alcalde de nuestra ciudad estará el día de hoy entregando kits y alimentos a más de una indumentaria a quienes hacen comercio en el sector del terminal terrestre de nuestra ciudad. Veamos lo que acontece en este momento. Si bien es cierto, nosotros desde que iniciamos la administración municipal, el objetivo ha sido trabajar por el desarrollo, la reactivación económica del Cantón y hemos tenido como una línea importante el trabajo y el fortalecimiento a todos los emprendedores. A cada una de las personas que de una u otra forma inician una actividad mercantil o comercial con el objetivo de tener un sustento para sus hogares. En ese marco de todas estas acciones positivas que ustedes han venido haciendo, hemos concebido con Cristian poder organizarlos a ustedes a razón de que ustedes saben, no sé si me escuchan, que ustedes saben que el espacio del terminal es muy reducido. Y por el mismo hecho de ser reducido, no tenemos espacio para muchos vendedores o muchos emprendedores en ese lugar. Entonces, por eso hemos conseguido con Cristian que es el momento de que ustedes se organicen, se identifiquen como vendedores del terminal para que evitemos de que cada día se vaya aglomerando de vendedores o de emprendedores del terminal. Porque eso va a perjudicarles a ustedes y se va a convertir en un total desorden. Entonces, para eso es que nos estamos identificando, ¿sí? Nos estamos colocando una gorra, un chaleco, una camisa para poder decir nosotros somos los vendedores del terminal. Aparte de esa organización, es importante, compañeras y compañeros, que debemos cuidar nuestro espacio de trabajo. ¿Y cómo tenemos que cuidar ese espacio de trabajo? Primera cosa, manteniéndolo limpio. ¿Sí? Es responsabilidad de ustedes de que ese espacio de trabajo permanezca limpio. Es decir, que después que ustedes hagan sus actividades, deben dejarlo, ¿cómo lo encontrar? Limpio. Segunda cosa, ustedes deben ser los guardianes del tema de la seguridad de ese espacio de trabajo. O sea, nosotros ahí no podemos permitir en el terminal que ingrese cualquier persona que vaya a robar a los pasajeros o vaya a robar a la gente que transita por ahí. Debemos hacer un espíritu de cuerpo y defender nuestro territorio. Aquí estamos nosotros para ayudarles, para fortalecerles y para decirles que cuentan con el apoyo del gobierno municipal, del alcalde y de nuestros funcionales, como el caso de Cristian, para poder salir en adelante con cada una de sus actividades. Tengan de mí, créanlo, que es un gran amigo. Vamos a hacer las cosas bien. Creo que están dispuestos a trabajar con uno. Y creo que vamos a sacar ese ministro del tribunal adelante. Nos vamos a organizar como ya lo hemos hecho. Vivo muy agradecida. Y siempre le pido a Dios por la vida de todos. Porque veo que aquí en el Ecuador cuando uno llega no lo discriminan sino que lo apoyan. Señor alcalde, el Espíritu Santo me lo bendiga y me lo seguirá acompañando. Yo soy una mujer que vivo muy agradecida. He llegado sin nada y he conseguido aquí en el Ecuador. Y vivo agradecida porque nunca me han discriminado. Siempre me han apoyado en mi trabajo. Soy una pobre mujer que no tengo en qué morir. Está bien, pero me siento bien y me siento apoyada de la gente ecuatoriana. Es así y yo le bendigo en el nombre sea de paro de líder. Estamos trabajando. Así que vamos en arroyo. Sí, de esta manera pues ustedes fueron testigos de esta entrega que realizó el alcalde Glen Arroyo a los comerciantes del terminal terrestre de nuestra ciudad. Con ese mensaje de seguir con el cuidado a las normas de bioseguridad. Las mismas que pueden salvarnos del contagio del coronavirus. Use siempre la mascarilla, el alcohol antiséptico y también el distanciamiento social. Esta es la recomendación que brinda la alcaldía del cantón San Lorenzo. Será hasta una próxima oportunidad. Hasta pronto.